Buenas tardes, bueno, explicaron de que esta iniciativa funcionará únicamente con la colaboración de los miembros de la comunidad y el uso de las redes sociales. A continuación, más información. En Oakland, existe un grave problema que afecta a locales, turistas y comerciantes. Tenemos muchos robos de vehículos en toda la ciudad, pero siempre hay una concentración más grande en lo que llamamos el downtown area y donde está Hegenburg, que es el aeropuerto. El centro de Oakland y el área cerca de la terminal aérea son los puntos donde hay más robos en comparación a otras zonas de Oakland y lanzarán un plan piloto para arrestar a los delincuentes, pero la policía necesita la ayuda de la comunidad. Lo que le estamos pidiendo a la comunidad y el mensaje que queremos pasar es que si ven algo, por favor pueden reportarlo vía las redes sociales del departamento de Oakland. Y esta es la clave para que el programa funcione. Las personas tendrán que reportar lo que ven o lo que graban con sus teléfonos y mandar un mensaje, fotografías o video a las cuentas sociales de la policía de Oakland. Hace ocho días, el día martes también, me robaron mi camioneta. Y la encontró en Oakland y llegó al departamento de la policía para tratar de recuperar su vehículo. Lo reporté y apenas hoy lo encontraron en la mañana. La policía indica que los ladrones portan armas y son muy peligrosos y algunos incidentes se han tornado violentos. Ellos suelen operar en gasolineras y también cerca de restaurantes ubicados muy cerca a la carretera 880. Y es por esta razón que la policía aconseja lo siguiente. Si ustedes ven algo, por favor no intervengan. Una recomendación que sugieren seguir, además de enfocarse en el área del downtown y del aeropuerto internacional de Oakland, las autoridades también patrullarán el área de Lake Merritt y también la plaza Jack London Square de esa ciudad. Es mi reporte en vivo, Flavio Lacayo. Regreso con ustedes al estudio. Claro que sí.